El 90% de la obra eléctrica pública que se ejecuta en Durango es realizada por constructores foráneos. Situación que afecta el crecimiento de profesionistas y empresarios locales, denunció el presidente de la Asociación de Constructores Electromecánicos de Durango, José Raúl Rocha. Se ha solicitado a los tres niveles de gobierno mayor equidad, sin embargo, no han atendido esta petición. La obra definitivamente, los socios que tenemos nosotros en CEDAC, es de buena calidad. Interactuamos con las autoridades, luchando en este momento para que la obra eléctrica pública se quede en Durango. Bueno, se queda en Durango, pero que la realicen contratistas, personal de Durango. El problema es que contratan empresas que vienen de fuera y pues no puedo afirmar que es más caro o más barato, pero definitivamente lo esencial es que queda el trabajo aquí en Durango. ¿Qué porcentaje de la obra se queda con los foráneos o se la dan a los foráneos? Pues yo pienso que el 90% de la obra, pero, y finalmente subcontratan al personal de aquí de Durango. Así es. Ese es un juego que, pues no es justo definitivamente. ¿Tema que han planteado con las autoridades? Definitivamente lo hemos planteado con las autoridades. Estamos, emprendimos esa lucha, esa cruzada, ya tenemos cuatro años trabajando en eso, pues que nuestra asociación tiene cuatro años de existencia, estamos trabajando en eso. Definitivamente no se hacen las cosas de la noche a la mañana, pero sí estamos trabajando y sí ha habido algo de respuesta, algo, no 100%. ¡Suscríbete al canal!